Música Hey, 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 hey Que tranza mi chavo Que onda mis chavos Aquí el chicas de Tracés Reportándose de nuevo Y pues ahora les traigo Otro video más Y si van a preguntar Que es este video De que trata Bueno Sorry mis chavos Ando a medio dolorido De verdad ahora como que me lo lastimé del trabajo Pero ese no es el tema Ese no es el tema Les traigo otro unboxing Como pueden ver mis chavos Así es Tengo otro unboxing Este No se si recuerden Cuando grabé el Naughty Cheek La prueba del Naughty Cheek En el piloto Había partes como con sombra Donde no podía aplicar el Chroma Key Perfectamente Correctamente Y se veía oscuro Y por eso se ponía un poco más transparente Bueno Compré otro material Que voy a necesitar Para hacer los videos del Naughty Cheek Y hacer los video vlogs Que tengo pensado Y pues este es otro unboxing Que les quería traer mis chavos Primeramente Antes que nada Ya saben que me gusta agradecerle a todos Si no estas suscrito a mi canal Suscríbete Deja tu like Y tu favorito La neta que este es el motor Que me hace Traerles más cosas a ustedes Y más que nada Me hace traerles Este como más Más gameplays Y traerles más juegos Para ustedes Y poderles regalar más juegos ¿No? La neta Porque ya que ustedes son los que me apoyan a esto Entonces es como yo les puedo Este Agradecerles y darles cosas Hacia atrás Para regresarles a ustedes ¿No? Bueno Vamos a proceder a hacer Déjenme guardar una llave Rápido Hola Y vamos a proceder a hacer El unboxing Como pueden ver Aquí tengo el material Solamente ya tengo la pantalla Tengo la cámara Que es esa que está ahí enfrente de mi Esa mera Y tengo la pantalla verde Que la tengo de aquel lado Pero lo que me faltaba Eran las luces de estudio Para poder alusar bien Toda la área verde ¿No? Bueno Aquí las tengo Como pueden ver Aquí las tengo Voy a proceder a A bajar un poco la cámara Mis chavos Así es Denme un segundo Y como pueden ver Ahí está Esperen No baje más Y como pueden ver Este paquete Me costó 50 dólares Lo agarre Pues barato Y trae 3 luces Me parece que fueron 3 luces Entonces Vamos a proceder a hacer El unboxing Déjenme dejar un poco El zoom otra vez Porque Acá Ahí está Lo había acercado Y vamos a ver Entonces vamos a hacer El unboxing de esto Mis chavos Tiene un chingo de cinta Vamos a ver Qué tal ¿No? Este Ya tengo 3 días Que lo había recibido No había tenido chance De grabar Hoy es sábado Me parece que es sábado 3 Creo No es sábado Es sábado 4 Perdón 4 de Es 4 de De agosto Y pues como pueden ver Miren Aquí están las Lo que viene siendo La funda para las luces Photo studio Que se pueden leer ahí Déjenme volteo Photo studio pro LS Ok Esta es la funda Y como pueden ver Pues aquí tiene Todo el material Todo lo necesario Voy a sacar las cajas aquí Ok Aquí las voy poniendo Aquí está No sé que sea Pero las voy poniendo aquí Son un chingo de cajitas La neta Mis chavos Creo que es para armarlos Para armarlos Los Las bases de las luces Como pueden ver Mi mujer Me va a matar Porque Nos cambiamos Porque no cabíamos Y ahora Me van a decir Estás poniendo más cosas What the fuck Y como pueden ver Esta es otra pequeña Otra caja pequeña Que trae adentro El paquetote Es una cajetota Mis chavos La base Miren Aquí la va con aquí arriba Ups Base Ah Este viene siendo Como la malla La blanca La que hace que se vea Más brilloso Es como tipo Para aguas Para salir Cuando esté lloviendo Aquí está Son dos Creo que son dos Creo que me equivoqué Creo que son dos Pero a mí me parecía Que yo había visto Que eran tres ¿No? Bueno aquí está Las otras dos paquetes Estos dos Como pueden ver Están un poco Ah Ok Déjenme alejar un poco más La cámara Para que se pueda apreciar Voy a hacerla un poco Para atrás Un poco más Ahí Pienso que se puede ver mejor ¿No? Bueno mis chavos Como pueden ver Vamos a empezar Por sacar Esta pieza primero Ya que son dos Vamos a ver Que es lo primero Que es lo que le digo Que parece esto Creo que es el paraguas La sombrilla Que hace que la luz Se vea más tenuante ¿No? Más fuerte A ver Miren Una sombrilla Y esta es Como pueden ver Aquí está Esto es lo que se le va a poner ahí Es una Y dos Ok Sacamos esta Vamos a proceder a sacar Primero lo que viene suelto Esta yo pienso que es la base De un Creo que hicieron tres Esta es una de las bases Como pueden ver Ok Aquí creo que esta madre Se Se abre Así No se como funcionen Exactamente Oh ahí está Creo que ahí está Y esta es la base Que se pone en el piso Me parece Creo La verdad no se como se usa Voy a estar viendo Bueno Ahora Vamos a sacar Yo pienso que el contenido De las cajitas Ya que son tres cajitas Vamos a poner este por acá De este lado también Son tres cajitas Supongo que las tres Tienen lo mismo Entonces vamos a sacar Primero solamente una Pueden ver Y aquí está Esto viene siendo Donde va a ir el foco No tengo los focos Yo quiero comprarlos Como pueden ver Esta es la base Yo pienso que esta es la parte Que se va a poner Arriba Acá Donde va a ir el de este Y ahí es donde va el foco Se ensambla esta parte Aquí creo Me parece No se muy bien Creo que si va así Y este es el foco Y se puede mover Girar Le das las hojas aquí Y creo que se puede girar Como pueden ver Aquí está Entonces Creo que son tres pares Son tres iguales Déjenme voy a meter A su bolsita Si son tres Si son tres luces Si porque yo había visto Que eran tres luces Entonces Este material Lo compre en Ebay Como les digo El precio estaba en 100 dólares Pero ya ven Es como mercado libre Hay cosas Que encuentras algo Que están en 100 dólares En otro lado Lo encuentras en 50 Es dependiendo No el vendedor Y como pueden ver Aquí está Si son tres Son tres iguales Esta ya no la voy a sacar Ok Vamos a descartar Estas dos cajitas También por este lado Y vamos a poner Esta carta Como que estaba Y vamos a abrir Ahora esta cajita Creo que los focos No los trae Pero bueno Lo importante es que Oh aquí están los focos Si son los focos Mis chavos Miren Es un foco Pues solamente es un foco Me parece Creo que ya no Si creo que son los tres Si van a ser los tres Yo pienso Bueno este es un foco Como pueden ver Este es un foco para estudio Me parece Es especial No es un foco regular Lo pueden ver Se ve diferente Entonces este es uno De los focos Ok Lo voy a meter a su cajita Para no quebrarlo Listo Y vamos a sacar Lo del contenido De las cajas largas Que vienen siendo Yo pienso que van a ser Esta es una Esta es una de las bases Creo que esta Era una base chica Y dos bases grandes Me parece Creo que la base chica Es para usar en los pies Algo así Bueno Es para usar todo Lógicamente Entonces vamos a sacar La otra base Que son las bases grandes Como pueden ver Miren Aquí está Y exactamente Es la base grande Es como un tripoide Como el de la cámara Pero este es para las luces Como pueden ver Aquí está Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Creo que Como se abre esta puntada A ver Creo que se abre así Está flojo Está flojo Ahí está Ahí está Se va abriendo Y se va abriendo así Así Y ahí está Esta es la otra base Como pueden ver Aquí está No alcanzan a verla hasta arriba Porque la tengo en la cámara Abajo Pero como pueden ver Miren Ahí está Esta es una de las Esta es una de las bases grandes Aquí está la otra No la voy a sacar tampoco Esta es una de las bases grandes Aquí está la base pequeña Entonces son dos bases La pequeña Dos bases grandes La base pequeña Para la luz Y Vamos a proceder A abrir La última cajita Creo que van a ser Los otros dos focos Me parece Veamos Lo vamos a abrir Entonces Si Exactamente Son los otros dos focos Mi chavo Como lo habíamos dicho Como lo había pensado Creo que la adiviné Voy a sacarlo Para asegurarme Que es el otro foco Y como pueden ver Así es Es otro de los focos Son tres focos Son tres luces Entonces En esto Aquí está El último paquete Que nos queda Es la caja pequeña Que venía Aparte Que es esta Está muy liviana No sé que pueda tener Adentro What Viene vacía Miren Viene vacía Yo no sé por qué Venía adentro Si venía vacía Creo que la pusieron Para que amortiguara O no sé Pero bueno Este Me trolearon Los putos Del estudio Miren Miren No es mentira Yo pensé que venía cerrada Pero bueno Esto es lo que les quería mostrar Mis chavos Esto es lo otra Que les quería mostrar Y espero Y les vaya a gustar Esto Todo esto que estoy haciendo Todo esto que estoy tratando De hacer Lo estoy haciendo Para poderles traer Un mejor material La neta Y pues traerles Un mejor producto Un mejor este No un mejor producto Sino un mejor este Rendimiento de videos Mejor calidad Más variedad de cosas Y todo eso Entonces voy a subirle Un poco a la cámara Para que pueda Pueda hacer mi despedida Como me gusta hacerla Chingona Ya se la saben Ahí se baja Déjenle pongo aquí Más asado Tentado Ahí está Y bueno Mis chavos Como pueden ver Esto es el material Que tengo aquí Pues los focos Las bases Y me van a matar Porque van a decir ¿Dónde vas? ¿Pero dónde piensas Poner todo eso chicar Que es mi mujer Con sus cosas extremistas Que tengo un cochinero Dice que tengo un triquero Y que tengo cables Y todo Bueno Y la verdad Si tengo cables Al wey Pero bueno Esto es lo que Quería despedir Mis chavos Y pues voy a despedirme Con esta sombrilla Que me compre Para ir a dominguear Entonces me despido Mis chavos Esto fue todo por hoy Déjalo ahí Pendejo Ahí Esto fue todo por ahora Mis chavos Espero les haya gustado Este unboxing Para poderles traer Mejor El mejor Este Mejor material De videos Y de Notichic Que ya próximamente Se va a inaugurar Ya no más Como les digo Ya no es lo único Que me faltaba Yo pienso que ahora si En una semana Una semana más Tal dar 15 días Lo lanzamos Vamos a ver Si lo podemos grabar Diariamente Lo que veo Que va a ser un poco Difícil Ya que pues Es mucho trabajo Pero puede que lo grabemos Cada 3 días ¿No? Y pues eso es lo que Quería traerles También Quería decirles otra cosa más Sobre Central Gaming Ya está listo También Ya tengo todo lo demás Aquí en la descripción De abajo Les voy a dejar El link del canal Para que se vayan suscribiendo Y el link De las normas Y los requisitos Que vamos a pedir Para que puedan Entrar Y mandar sus videos ¿No? Bueno mis chavos Me despido Esto fue todo por hoy Mis chavos Entonces déjenme Déjenme ¿Dónde lo dejé? Ya no me acuerdo Pero bueno Aquí está Aquí está Bueno mis chavos Esto es todo por ahora Estaba buscando el control Y para no pararme Eso es todo por ahora Mi chavos Me despido Espero les haya gustado Este unboxing Más material Para el canal Cibermaniacos Si no estás en nuestra web Inscríbete en nuestra web Cibermaniacos.com Para que puedas participar también Y por cierto Aquí hice un foro comunitario Pero ya después Les voy a traer eso ¿No? Ya que les traiga el video De las reglas Este que voy a decir yo Y me despido Mis chavos Ahora sí Hasta la vista Deja tu like favorito Y trata de Comentar este video Hasta la vista Bitches Vista Bitches Stop Chau 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 ¡Gracias!